Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón En la ciudad, en la ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Vicentico ¿Cómo dice? Ocho de la mañana Y un minuto En toda la República Argentina Amigos, amigas ¿Cuántas son las señales Que tengo que seguir? Si siempre viajé solo Y siempre vos fuiste mi parón Las ocho de la mañana y dos minutos En toda la República Argentina Amigos, amigas Esto es Aire Nacional ¿Cómo dicen que les va? Muy, pero muy buenos días ¿Es jueves? Es jueves ¿Sabés que es un montón que sea jueves? Porque si es jueves Ya falta menos para el viernes Y bueno, y así sucesivamente Se va pasando la vida ¿Estás pensando solamente en el fin de semana? Bueno, un poco así A veces sí ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a Aire Nacional Este programa que disfrutamos hacer muchísimo Este programa que desde marzo del año pasado Empezó a recorrer kilómetros en la República Argentina Y recorría kilómetros Y a través de esos kilómetros se cruzaba Con las distintas emisoras de la radio pública Con las distintas 49 en todo el país Porque agarrá cualquier ruta Haceme caso Probá Hacé la prueba Agarrás cualquier ruta Cualquiera sea, ¿eh? De norte a sur, de este a oeste Y lo que vas a encontrar siempre en algún dial Es alguna AM que te acompañe en el viaje Es alguna FM que te acompañe en el viaje Y esa AM y esa FM ¿Sabés de dónde van a salir? ¿Qué antenas te van a llegar a ese auto? A esa ruta, a ese bondi Por supuesto Las radios nacionales, amigos Y así armamos este programa Aire Nacional En este ensamble En esta comunión de los medios públicos Entre esta pantalla de la televisión pública, por supuesto Y también las 49 en todo el país ¿Abrimos la ventana de Buenos Aires? Abrí nomás A ver cómo está Está raro Cris, te vas a enojar Pero se me tapó el mate Yo creo que ya lo hago 22 grados Para, voy a probar Tapadísimo, toma Es que le pongo miel Me parece que ahí es donde 8 de la mañana y 4 minutos en toda la República Argentina Mientras Cristian me destapa hoy el mate 22 grados Me dijiste 21.4, Cris 22 Por favor Por favor El cielo El cielo está Rarísimo, la verdad Rarísimo Como ayer llovió en Buenos Aires En la ciudad autónoma Pero Pero Un poquito No, no, no Basta Basta de lluvia Check No 28 la máxima para hoy En Buenos Aires Sabés que Sentí menos gente hoy en la calle Cuando venía para acá ¿No sintieron eso? Cuando vinieron para acá Como que llegué rápido ¿No? Bueno Lo que pasa es que capaz te acercás Al fin de semana Y la gente medio que escapa ¿Viste? Voy a pedir el bar Voy a pedir Qué ganas de que vuelva al fulbito El fin de semana del 27 y del 28 A ver Voy a pedir el bar Voy a pedir ¡Ah! Estoy en el bar Me encanta ¡Hola! Saludan en Santiago del Estero ¿Cómo dicen que les va? A ver Bariloche A ver Bariloche Levante los brazos Bariloche Bariloche, Bariloche Están No Capaz están al aire Y yo, viste, estoy acá Rosario Rosario ¡Ahí está! Me levantaron las manos en Bariloche Bien Loco, bien En Bariloche están En Bariloche En Rosario están muy concentrados La verdad Pareciera ¿No? Gente trabajando Por supuesto Algunas de las radios Amigos, amigas Que vamos a estar recorriendo En el día de hoy Y decíamos Jueves 11 de enero Segunda semana De este 2024 Y tenemos un efeméride Muy particular Hoy Y digo particular Porque es una De esas personalidades Y me animo a decir Por supuesto De la cultura popular Cada vez más presente ¿Viste? Porque recorres Por supuesto Claro que sí ¿Quién iba a ser? Si no Porque recorres Algunos de sus pasajes De tantos años atrás Y parece estar más vivo Que nunca El 11 de enero De 1996 Falleció Mauricio Borenstein Y sí Más conocido Como Tato Bores Gran humorista Bueno De los mejores Que hemos tenido Gran actor Por supuesto Películas Películas hizo Y creó Un ciclo Televisivo Que lo podés Buscar En las redes sociales Porque hoy también Decíamos En ese más vivo Que nunca Está en las redes sociales Ha sido retomado También Muchas veces Humor político Si los hay Y si los había Y si los habrá Y su fuerte Claramente Destacándose Como uno de los Monologuistas Podemos decir Más grandes Que tuvo La República Argentina Y que hoy Sigue teniendo Actualidad Pero sigue teniendo Actualidad Y utilizo el gerundio ¿Por qué es eso? Porque repasás Algunos de sus Pasajes humorísticos De los 80 De los 90 Y tranquilamente Podés poner Play Ponerlo en cualquier Radio En cualquier Señal televisiva Ponelo en YouTube Ponelo en un stream En un Twitch En lo que quieras Y obviamente Va a estar Más vivo que nunca Porque Eso somos La idiosincrasia Argentina Claramente Estaba traducida En Tato Bores Así que Un saludo también Por supuesto A toda su familia 8 de la mañana Y 7 minutos En toda la República Argentina A Santiago Nos vamos al pago de bus Nos vamos al pago de bus Santiago siempre está Me dice Sí, claro Yo podría decir lo mismo Señoras y señores Nos vamos a LRA 21 Santiago del Estero 22 grados Bueno y aquí en Santiago del Estero Bueno ya estamos en contacto con la televisión pública Saludamos a Natalia Maderna Buen día Buen día para todos Bueno Decirles que Para quienes no salen de vacaciones La municipalidad les tiene una linda actividad Y en este caso se denomina Santiago es tu río Por eso estamos nosotros Con Mauro Canisqui Quien es subsecretario De salud y desarrollo social De la municipalidad de la capital Buen día Mauro Bienvenido ¿Qué tal? Buen día Buen día a todos Y muchas gracias por la invitación Bueno deseamos esta linda propuesta Para aquellos que no salen de vacaciones Los fines de semana La prepara la municipalidad de la capital Y se llama Santiago Esturrío ¿De qué se trata? Sí, Santiago Esturrío Es un programa que la municipalidad de la capital Gestionó a través de todas las asociaciones civiles De asociaciones deportivas Porque realmente es un espacio Un encuentro, ¿no es cierto? De integración De todo esto, ¿no es cierto? Social, cultural, deportivo Donde los vecinos santiagueños Y todos los que nos vienen a visitar Todos los turistas Son partícipes, ¿no es cierto? Desde el primer momento Con todas las actividades que se vienen desarrollando O sea, hay un lugar donde Se puede encontrar toda una área deportiva Pero, ¿qué es lo novedoso? Que es todo beach, ¿no es cierto? Es todo de playa Claro O sea, beachball, fútbol, handball O sea, se hacen todas las actividades Y como también para adultos Decíamos, hablamos hace un ratito Lo que es NewCon Es una nueva propuesta También para que los adultos Y al mismo trabajar con los jóvenes Pudan aprender y jugar un poco juntos Hay un escenario libre Donde diferentes expresiones culturales También, ¿no es cierto? Pueden participar y mostrar lo que saben hacer Y después, bueno Todo lo que es el área de economía social Que es una feria artesanal Muy grande Que cada año a año se va creciendo Demuestran lo que vienen trabajando Durante todo el año Lo que vienen, ¿no es cierto? Aprendiendo a través del área de desarrollo social Así que, bueno Nosotros muy contentos La municipalidad de la capital A través de nuestra intendente La ingeniería Norma Fuente Uso todo el sistema operativo ¿Qué quiere decir? Electricidad ¿No es cierto? Obras públicas Todo lo que es la parte de desarrollo Todos a trabajar para que Santiago Usturrío Este predio que hace más de ocho años Viene trabajando y creciendo Y lo más lindo de todo Es que los vecinos santiagueños Se apropiaron de ese espacio Ya lo hacen ¿Qué lindo? ¿No es cierto? Propio Y empiezan a pedir año tras año Poder generar nuevos encuentros Y al mismo tiempo Generar nuevas actividades Así que, bueno Nosotros muy contentos Del municipio de la capital Poder acompañar a las asociaciones A los vecinos A cada una de las áreas Como por ejemplo El Ministerio de Educación Que también participa Si es que tecnología Turismo de la provincia Deporte Y este año A través del Ministerio de Salud Que sumó Todo lo que son Las plazas saludables Que venimos trabajando En conjunto En todos los barrios Se van y se trasladan Al predio de Santiago Usturrío Todos los viernes Sábados y domingos A partir de las 18 horas En forma libre Y gratuito Para poder Sobre todo Compartir una tarde-noche De la mejor manera Mauro Para los televidentes Ahora de Aire Nacional Quisiera que le comentes Un poco del predio Porque está ubicado Estratégicamente Enfrente de lo que es El natatorio olímpico Madre de ciudades Eso iba a preguntar Omar Eso iba a preguntar ¿No? Para quienes nos están viendo Por la pantalla De la televisión pública Que nos chusmen Bien así Después podemos googlear ¿Viste? En el mapa A ver dónde está Porque las imágenes Que se pueden googlear De lo que es Santiago Esturrío Es un predio Impresionante Así que ubicanos Ubicanos en espacio Cerca de la costanera Lo que hablábamos La otra vez también Y cerca del río Sí, eso es lo más hermoso Que está pasando en Santiago Que se está creando Todo este espacio No solo Santiago Esturrío Sino de la costanera ¿No es cierto? Se está revalorizando Cada uno de los espacios Como por ejemplo Desde el área de Loma del Golf Hasta todo lo que es Pasando el estadio único Viendo Llegando al puente carretero Llegando al puente De la autopista Y bueno Terminando digo En el sentido En este predio De Santiago Esturrío Que es frente al natatorio Que es avenida Chacholescano Y Alcina Donde se empezó a crear ¿No es cierto? Esta atmósfera Desde que nosotros Podemos intervenir Cada uno de los espacios Para que los vecinos Lo puedan utilizar Pero bueno Eso sin dejar de lado Que se sigue ¿No es cierto? Trabajando en la costanera En todo lo que es Costanera Azul Claro Como viendo Hasta Solís Siguiendo a la valle Bueno Realmente para nosotros Es hermoso Ver a todos los vecinos Y a las familias Que vienen Al parque Aguirre Precisamente Y bueno Más aún En Santiago Esturrío Para poder ¿No es cierto? Compartir Que es lo que A nosotros Más nos interesa Apropiarse De esos espacios Con los asadores ¿No es cierto? Para que puedan visitar Todo el trabajo Que se viene realizando Durante todo el año Es un trabajo Muy Muy arduo Poder mantener Cada uno de los espacios Cuidarlos Protegerlos Es una mirada Es una mirada Del estado ¿No es cierto? Provincial Este estado Municipal Trabajando activamente Para que cada uno De los lugares Tenga este acorde Con la calidad necesaria Para que lo puedan disfrutar Mauro Un estado Un estado presente ¿No? Digo Porque vos nombrabas También Las distintas instituciones Y organizaciones Que se hacen presente En Santiago Es tu río Y como colabora También hasta Integralmente Bueno Claramente Es la necesidad De un estado presente Para que No solo los santiagueños Porque lo veo también Como una opción turística Espectacular Para quienes van Para Santiago del Estero ¿O no? Sí, totalmente Aparte La gente se sorprende Es cierto Muy gratamente Claro Cuando llega Mirá lo que es Santiago Mirá este río De todo lo que tienen Yo creo Estamos viendo Las playas ¿No es cierto? Que se fueron trabajando Los colectivos eléctricos Exactamente Nos olvidamos Nos olvidamos de eso Los colectivos eléctricos Sí, hay unos colectivos eléctricos Que van toda la costanera Cruzando todos los barrios ¿No es cierto? Que puedan llegar a pasar Y se aproximan Los trasladan En forma libre Y gratuita Volvemos a lo mismo ¿No es cierto? Que es de todos Y para todos Que es lo más importante Bueno También lo importante De esto Es que nuestros Microemprendedores O emprendedores de Santiago Pueden exponer también ¿No? Sus cosas Sus artesanías Sus productos Sí, eso Eso es un trabajo Que se viene realizando Durante todo el año Porque es esto De mejorar la calidad De todo el servicio Que podemos ir brindando ¿No es cierto? Entonces hay capacitaciones Formaciones Como por ejemplo En packaging En bromatología En todo lo que es La parte de comida Cómo presentan Sus productos Cómo mejoran La calidad De esos servicios ¿No es cierto? Porque bueno También tenemos Un hermoso mes de julio Nosotros en nuestra ciudad Entonces eso va creciendo Y cada día se va aumentando La capacidad de producción Que tienen Porque vienen Te piden Y mejoran Y mejoran ¿No es cierto? En la comercialización Entonces Santiago Esturrío Es como el broche De oro A todo ese trabajo Que se viene realizando Durante el año ¿No? Claro Claro Tal cual Teniendo sus ediciones En el invierno También Sí Tuvo ediciones En el invierno Donde trabajamos más Todo lo que son Como deportes urbanos Ahí va Es que No es cierto Estuvimos con Free Dance Y bueno Toda otra movida Más de invierno Que es lo que propusimos nosotros Como apoyando Todos los festejos Del mes de Santiago Así que bueno Muy contentos Porque realmente Todos están trabajando En el mes de enero Que era algo que Que preocupaba Y al mismo tiempo Que ocupaba Nuestra intendente De poder generar Estos espacios Donde todos puedan seguir Este Traccionando En la economía Regional Municipal Local Y de poder Seguir brindando Estos espacios Para que todos Tengan su oportunidad De seguir creciendo Claro Y lo decíamos También un lindo espacio Para también Realizar alguna actividad física Esto de Bailes Ritmos Que también uno Mientras toma mate Puede De alguna manera Hacer alguna actividad física Yo miro sentada Escuchame Me voy a Santiago Esturrío Me llevo Lo de buen humor Que me pone Por supuesto Lo de buen humor Que me pone La palmera de fondo Y poder llevarme La reposera Yo no te puedo explicar Y ese predio gigante No bueno Si querés ver Yo te veo Como haces actividad física Pero yo me quedo Claro Yo me quedo sentada Viste Voy al predio Voy a tomar un poquito De solcito Capaz a la sombra Una siestita Una siestita Ahí abajo En una palmerita Guarda Con los 50 Comienza un poquito Más tarde Tipo 7 Si 19 horas Pero bueno Eso si Cuando empiezan Los ritmos Más nuestros Guarachas Folclore Chacareras Gatos Empiezan los profes A compartir Todos se suman Del que está sentado Con su mate Se levanta Y empieza a bailar Hermoso Hermoso Mauro Antes de irnos ¿Hasta cuándo Vamos a poder disfrutar De Santiago Esturrío? Y estaban hablando Ahí de horario O sea Tipo 7 de la tarde ¿Hasta qué hora Más o menos? Sí Más o menos Estamos desde las 19 horas Hasta aproximadamente Cerca de la medianoche Hasta las 24 Todos los viernes Sábados y domingos Y lo bueno de esto Es que bueno Se hizo como una prueba A través del mes de enero Y ya confirmó La señora intendente De que vamos a estar Todo el mes de febrero También Vamos Acompanciendo Así que por pedido De todas las asociaciones De todos los grupos Qué lindo Bueno Seguimos Y seguir trabajando En este hermoso proyecto Que se llama Santiago Esturrío Hermoso Mauro Compañeros Muchas gracias Por abrirnos también Las puertas del R21 Para contarnos De qué se trata También esta movida Durante los fines de semana De enero Y también de febrero Desde las 7 de la tarde Les mando un abrazo Un abrazo grande Natalia Cuídense mucho Cuídense mucho 8 de la mañana Y 17 minutos En toda la República Argentina Primera parada Check Santiago del Estero Santiago Esturrío Una movida espectacular Durante enero y febrero ¿Qué más querés? A Bariloche Bueno Nos vamos a Bariloche También por supuesto Nos vamos a Río Negro Claro que sí Cómo no Escuchame LRA30 Vamos a estar conectados Con la TV Pública Natalia ¿Cómo estás? Buen día Soy yo Urbano ¿Cómo va? Buen día ¿Cómo va? Buen jueves Muy bien Y hoy con un tema Que te va a encantar Que te va a encantar Porque lo habíamos dejado pendiente Con otro entrevistado Hoy tenemos a una de las Referencias en el mundo De la cerveza Más importante Es el doctor Diego Likin Para Urbano Para, 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 para Para, para, para Vos me acabás de decir Borracha al aire En la pantalla de la televisión No No Porque la vez pasada Hablábamos Ah, no Está bien No Bueno No, yo porque Escuchame Está mi mamá Mirando a mis familiares En todo el país Viste Tengo desparramados por todos lados En Rosario En Mendoza En San Rafael Y digo Urbano Por favor Te pido Un poco de reparo Por favor Pero me gusta igual Que nos vayamos conociendo Como te digo una cosa Te digo la otra Muy bien Muy bien No, te decía Estamos Aquí está con nosotros Le agradecemos su amabilidad Con quien es director regular Del Instituto Andino Patagónico De Tecnologías Biológicas Y Geoambientales Y Patec Tiene un currículo En que si lo leemos Se nos va al programa Mándamelo por mail después Claro Es una de las grandes referencias En el mundo de las cervezas Con un descubrimiento Que revolucionó Justamente la industria Que pasó De una levadura Que se manufacturaba En un laboratorio Hasta Obtenerla En la naturaleza Diego Gracias por estar No, por favor Gracias a ustedes Bueno ¿Cómo comenzó todo? Para que Se entelen los oyentes Bueno Todo comenzó Cuando entré A la carrera De ciencias biológicas Acá En la Universidad Nacional Del Comahue En Bariloche Y bueno Ahí me recibí de biólogo Y empecé a estudiar Recibí una beca del CONICET Y empecé a estudiar Las levaduras De los bosques Andinos patagónicos De los ambientes acuáticos De acá Los lagos de altura Los Ambientes naturales Y bueno Estas levaduras Que son microorganismos Son hongos Unicelulares Que también están En los ambientes naturales No están solo En el supermercado Para hacer pan O las industrias Cerveceras De whisky Que es donde Por ahí a nosotros Más nos Nos convoca El nombre Levadura La producción de alimentos La realidad es que Esas levaduras Que están en la industria Que se usan Para hacer todos estos Productos que consumimos Cotidianamente Tienen su contraparte salvaje Están en los ambientes naturales También Entonces yo me dediqué A estudiar eso Junto con un grupo De investigadores Investigadoras De la Universidad Comau Y del Conicel Obtuvieron una levadura Que se utiliza en el mundo Bueno Nosotros lo que encontramos Dentro de las Distintas levaduras Que encontramos Porque tenemos miles Una en particular Nos llamó la atención Porque Bueno Podía fermentar Fermentar es el proceso Por el cual se produce alcohol A partir de azúcar Y con el que aprovechamos Los seres humanos Para hacer cerveza Y todas las bebidas alcohólicas Entre otras cosas Bueno Esta levadura Resultó Ser Un eslabón perdido En la industria cervecera Ah Espectacular Porque Tal cual Eso mismo dije yo Cuando Me la encontré Bingo Dijiste Claro Digo Escuchame Para ti Quiero hacer un punto ahí Porque digo Vas contando Paso a paso Y me interesa Para quienes estamos Del otro lado También escuchándote Cuánto tiempo llevó A la investigación A vos A tus colegas También Llegar a este momento Decir Ah bueno Pará Con esto podemos Hacer también No sé Cerveza O lo que sea Digo ¿Cómo se llegó? ¿Cuánto tiempo tardó? Es un proceso En este caso Fue de no menos de 5 años Ah bueno Sinceramente Fue largo Fue largo Fue largo Fue largo porque También era complejo Hay otros Yo sé que hay otros Procesos en la ciencia Que son bastante más rápidos Este fue largo Porque teníamos que Hacer algo que era difícil En ese momento No había esta tecnología Estamos hablando del 2005 Al 2009 En ese periodo Nosotros descubrí Del conocimiento Viene Había No hemos inventado Nada Lo voy a cortar Porque el tiempo Es tirano Y quiero Esto me parece Es una referencia Importante Cuando descubrieron Esta especie De levadura Diego Vino una empresa De nivel mundial Que tomó esto Y podemos decir Que el 95 El 90% De las cervezas Del tipo Lager Se hacen con esta Levadura ¿Es así? Bueno En el mundo digo Si La industria De la cerveza Está dominada Por la cerveza Lager Que se hace en frío Bueno Es el 95% Como vos decís Bueno Utiliza una levadura Que es un híbrido O sea Tiene dos padres Un padre y una madre La madre Es la que no se encontraba Por ningún lado Y es la que encontramos Nosotros acá En los bosques patagónicos Por eso decimos Que descubrimos La madre De la levadura Lager Con la que se hace El 95% De las cervezas A nivel mundial ¿Sí? Entonces Algunos me dicen Eso es un montón Diego Es un montonazo Pensándolo Pensándolo A nivel producción A nivel producción local Eso La idea también O perdón mi ignorancia Digo ¿Eso ya se está Comercializando Desde Bariloche Al mundo O todavía no? Bueno Estamos trabajando En eso Hace muchos años también No es tan fácil Si lo transferimos Primero a una empresa Como Heineken A nivel mundial Que es una cerveza limitada Con esta levadura Fue la primera Ah, para probar Hizo exactamente Se llamó H41 La cerveza Se vendió En Argentina Unos años Fue una edición limitada Y después empezamos A transferirla A los cerveceros Antesanales Con los cuales Trabajamos muy fuertemente Porque cuando nos acercamos Con la levadura Nos dimos cuenta Que necesitaban Un montón De apoyo Y asistencia técnica En otros aspectos Y ahí es donde empezamos A desplegar Otras herramientas Y actividades Para ayudarlos A nivel Nacional Trabajamos con los productores De Ushuaia Con los productores Del norte Para tratar De que mejoren Su calidad Pero bueno Transferimos la levadura Y lo que nos permitió Es hacer la cerveza 100% patagónica Porque El lúpulo Ya se produce acá Tenemos un agua Espectacular De las montañas Qué orgullo Tenemos la Ya se está produciendo La cebada Y se maltea localmente Y el cuarto ingrediente Que falta Es la levadura Y eso es lo que Nosotros aportamos Al sector Creo que tenés Una pregunta Natalia Ya me parece Que te noto Interesada Estoy muy interesada La verdad No, pero aparte También pensaba Mientras vemos Las imágenes De un bariloche Que bueno Quienes hemos tenido La posibilidad De ir En varias oportunidades Amamos Pero pensaba en esto ¿No? Bariloche Y cerveza Se llevan muy bien Es otra ¿No? Es un ensamble También Como me gusta decirle Este programa Pero digo Es un ensamble Que me parece Y todo lo que tiene que ver Mauro Con lo que vos Diego, perdón Con lo que vos también contabas De la levadura Y de ir teniendo Todas las herramientas Estos cuatro pasos Que vos decías Me parece que también Puede ser algo Para empezar a explotar Comercialmente Bueno, vos estabas diciendo Recién lo que había pasado Con Heineken Y demás Y me imagino Ese momento Y te lo quería preguntar Y te lo quería preguntar Cuando habrás probado Esa ¿No? Esa edición especial De esa cerveza Y dijiste Bueno, pará ¿No? Esta Esta tiene mucho que ver conmigo Si no No hubiera existido Y la verdad Que fuerte Sinceramente Se te ponía Los pelos De gallina Pero sí La verdad Que fueron momentos Muy, muy Emotivos Y bueno Agradecer a toda la gente Que me acompañó Porque por ahí Ahora estoy yo Acá nomás Pero el descubrimiento También fue aporte De colegas De Portugal Estados Unidos Localmente Me ayudó mucho Pablo Toñetti Por ejemplo Para hacer la primera cerveza La hicimos con esta levadura Que se llama Saccharomyces Eguayanus Técnicamente Pero la rebautizamos Como Eubi Para que sea más fácil De comunicar Y de interactuar Con la gente Y la primera vez Que se hizo una cerveza En el mundo Con esa levadura Fue en el garage De Pablo ¿Sí? Porque yo no sabía Hacer cerveza En su momento Imagínate que Una de las cosas Más interesantes Que nosotros No estábamos buscando Esta levadura Y apareció Y apareció Entonces Fue una señal Fue una señal Fue una señal Diego Urbano Les agradezco Por esta charla La verdad que Se me hincha Se me infla El pecho también Porque Urbano Te debe pasar lo mismo ¿No? Escucharlo a Por supuesto A Diego hablar De la Universidad Nacional Del CONICET Y de lo que puede llegar Claro Claro A eso iba Recibido en la Universidad Pública Es profesor De la Universidad Pública Él encabeza Una institución De Lipatec Que es público Y trabaja Es investigador Entre otras cuestiones Del CONICET Que pertenece A lo público Digo La relevancia Porque tenemos En Bariloche Y en Argentina Grandes científicos Como en el caso De Diego Que son un orgullo Y que Se originaron Su propia estructura Después fueron Trascendiendo Desde lo público Es espectacular Y encima nos dan Birrita O sea La verdad que no le podemos pedir nada más Les mando un abrazo Te vamos a mandar algo Yo ya no les creo más nada Yo ya no les creo más nada El día que vea algo acá Que llegue No, no Me voy a desmayar Les mando un abrazo Buena semana Y cierre para ustedes Un abrazo Gracias Ocho de la mañana Y veintiocho minutos En toda la red ¿Cómo dice? Dale Vamos al corte Vamos al corte Escúchame Quiero un petreza Ah no, no, no No, sigo con mate Sigo con mate En Santa Fe Amamos ver Televisión pública En cualquier zoonosis De cualquier ciudad Tenés la atención Gratita Veterinaria Alisa yo la encontré Deambulando En el centro de Quilmes Estaba con una dermatitis Muy importante Los estamos viendo A ellos Que ya tienen dueño ¿No? Digo son de Pablo Y acá Vienen solo A hacerse más famosos Pero tenemos perros Que siguen en adopción Y constantemente Los vamos a ir recordando Para que Quien nos esté viendo Sepa que si te entusiasma esto Te pedimos Un poquito más de voz Más de voz En vivo Lunes a viernes Diecisiete horas Televisión pública Festival País Dos mil veinticuatro Vivilo Sentilo Por la televisión Pública Desde ciudades Y pueblos De toda la Argentina Tradiciones Alegrías Sabores Y los grandes artistas De nuestra música Festival País Dos mil veinticuatro Pura emoción En la televisión Pública Se acabó Aprende periodismo Periodismo deportivo Y locución Con los mejores Instituto Superior Crónica Veintiún años Formando a los mejores periodistas Inscripciones abiertas Dos mil veinticuatro Periodismo punto edu punto ar Seguinos en nuestras redes Instituto Superior Crónica Si te realizaste los chequeos médicos Nosotros como profes en un gimnasio te vamos a pedir el acto Si no yo no voy a trabajar con vos Ahora cuando yo salgo a la calle nadie me va a estar controlando La policía no te para y te dicen Che a ver si tenés el acto médico El boxeo no es un deporte muy lindo Es muy completo como dicen siempre Pero no es para todos Es un deporte complicado No todos se adaptan a lo que es los golpes Y principalmente la fatiga Paraná en guaraní significa pariente del mar Es un río majestuoso, bellísimo Exquisito el sábado del río todo el año Pero sabés que sí Yo que soy de Rosario Yo que soy de Rosario Te reentiendo Agustín Porque la gente que no come pescado del río No lo sabe En casa Con Natalia Paratori y Gabriela Previtera Lunes a viernes a las 10 Televisión Pública Recetas fáciles Consejos sencillos y económicos Para platos ricos y tentadores Cocineros Argentinos Lunes a viernes a las 13.30 Televisión Pública En cualquier zoonosis de cualquier ciudad Tenés la atención gratuita veterinaria Alisa yo la encontré ambulando en el centro de Quilmes Estaba con una dermatitis muy importante Los estamos viendo a ellos Que ya tienen dueño Digo son de Pablo Y acá vienen solo a hacerse más famosos Pero tenemos perros que siguen en adopción Y constantemente los vamos a ir recordando Para que quien nos esté viendo Sepa que si te entusiasma esto Te pedimos un poquito más de voz Más de voz en vivo Lunes a viernes 17 horas Televisión Pública La Televisión Pública es federalismo Amamos hacer Televisión Pública Cuando escucho mi guitarra Siento que todo es mejor Y que todo se me aclara Todo a mi alrededor Es como escuchar distinto Es como escuchar mi voz Cuando mi dedo se mueve Viejo blues En su fino día pasó Ángel Zurdo Silva De las notas a sus cuerdas Yo soy muy fan del blues Mirá que lo puedo dejar entero Hay una conversación Musicaliza muy bien La mañana de un jueves Mi guitarra y yo tenemos Una extraña relación 8 de la mañana y 33 minutos Abrimos la segunda media hora Amigos, amigas En aire nacional Seguimos hasta las 9 de la mañana Acompañándote por supuesto A través de la pantalla De la Televisión Pública Mientras de fondo, por supuesto Sigue sonando un poquito Un poquito Un poquito ¿Nos vamos a dónde? ¿A Paraná? Nos vamos a Paraná Yendo, por supuesto Entre Ríos Cuando pasaron 33 minutos De las 8 de la mañana LT14 General Urquiza Paraná ¿Cómo está sonando ahora? ¿Algo está sonando ahora? Hasta sonando Vicentico Escuchó Como abrimos nosotros hoy Ajá Un dolor tan hondo Y cristalino Un recuerdo Del destino Un poquito de la música Vicentico Creo que me enamoré A las 8 de la mañana 34 minutos Continuamos aquí En modo verano Por la 14 El de 14 Nacional Paraná Con 23 grados 6 décimas De temperatura En nuestra capital Y con nosotros Se encuentra en estos estudios El presidente De la nación Baron Knight Hablamos de Nikita Haid Que es economista Y máster En historia Historia de alemanes En Rusia Y además Se encuentra también El vicepresidente De la misma Martín Traverso A quien saludamos Buen día Bienvenidos aquí A la radio LT14 A Radio Nacional Y en estos momentos También a la TV pública Para todo el país ¿Cómo les va? Hola, buen día Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias Por venir Y aparte Hablar de que son Descendientes Alemanes del Volga Ahora solamente Vamos a estar Escuchando lo que Él habla en alemán Y queremos conocer Sobre las actividades Que están preparando Y también destacar Que Entre Ríos Tiene una población Muy importante De personas Que emigraron Desde Alemania Hacia acá Y se conformaron Aldeas Que ahora tienen Un perfil turístico Hay muchos temas Por hablar Buen día Compañeros ¿Cómo están ustedes? Saludamos a Natalia ¿Cómo estás? Buen día Buen día ¿Cuánta gente? ¿Qué hay en esa mesa? Por favor Sí, claro Ahí veo que El traductor Le está explicando Quién es esta Que apareció Hablando de El más allá Por supuesto Quién es esta Pero bueno Quiero Los dejo a ustedes Así Porque digo Si no somos muchos Así también Ustedes van Introduciendo Esta entrevista Para charlar Un poco De lo que tiene Que ver Con esta comunidad De alemanes Volga En este caso En Entre Ríos ¿Les parece? Sí, la comunidad Alemana más importante Que tiene el país Bueno Los saludamos A Martín En este caso Bienvenidos Y bueno Cuéntanos ¿Qué los trae Aquí a la radio Y qué los trae A la ciudad de Paraná También? Bueno Nosotros estamos aquí Organizando un evento En nombre de BarumNicht Que es una organización De Alemania Estamos con Nikita Que es el fundador Y bueno Y la organización Se especializa En conectar A las personas Con la identidad común De ser alemanes Del Volga O alemanes de Rusia Que es el término general Que usamos Por ahí podemos pedirle Que nos explique Nikita Cuál es la diferencia Y la idea Es hacer un intercambio Cultural con Argentina Conocer un poco De la cultura de acá La herencia cultural De los alemanes del Volga Y construir puentes Que es la palabra Que se dice en alemán Brücke Cultural Entre Alemania Rusia Kazajistán Argentina ¿Cuándo va a ser Este encuentro ahora? El encuentro va a ser Este jueves 18 de enero Aquí en la ciudad de Paraná En el sindicato De telecomunicaciones Justo aquí al lado La dirección es Antártida Alameda Alameda de la Federación 128 Alameda Exactamente Bueno Y bueno Es de 18 a 20 horas Entrada libre y gratuita Y el tema de la disertación Va a ser A cargo de Nikita Heitz Yo voy a estar de traductor Y va a ser Sobre qué pasó Con los alemanes del Volga Que quedaron en Rusia Luego de la inmigración Preguntemos un poco a Nikita Vos La historia de los alemanes del Volga Que le genera que en Argentina Y en Entre Ríos Sea la región Los alemanes de los alemanes del Volga Va a ser Y también se quedaron en su Y el dice de la historia Y él dice que después de eso se establecieron en Argentina dentro de uno de esos destinos y también estuve hablando con estos descendientes aquí que se llama Ramón Hoffmann Y él habla todavía el antiguo dialecto alemán del Volga, que es diferente al alemán estándar que hay en Alemania hoy, ¿no? Y algunas de esas palabras son del alemán antiguo, del año 1700, mediados del 1700, y algunos son préstamos lingüísticos del ruso también, ¿no? Claro. Contamos a Natalia, que Martín nos va a ayudar un poco más, que en estos lugares, en el departamento de Amante, en las distintas aldeas, se habla casi 100% el idioma. Eso les quería preguntar, porque lo estamos escuchando, por supuesto, a Martín Traverso, que es el traductor de Nikita Heim, y que nos está traduciendo todo lo que dice, pero también para entender el origen de esta comunidad alemana en Entre Ríos. Y pienso también en distintos puntos del país, ¿no? Bueno, Córdoba también, por supuesto, tiene una gran comunidad alemana en nuestro país. Pero también digo, e investigando, ¿no? Porque decíamos, los primeros llegaron en 1878, Martín, corregime si me equivoco, pero después hubo otro contingente, ¿no? En 1923. ¿Cómo fue que después siguieron llegando también a nuestro país? También acá tenemos a Silvia Huber, también es parte de Barumnist, ella acá desde Paraná, Entre Ríos. También me pregunta sobre que hubo distintas corrientes, ¿no? 1878, 1923. Te hago una aclaración sobre los alemanes. Tenemos la inmigración alemana común de Alemania, digamos, del país Alemania. Y esta inmigración de alemanes del Volga es una inmigración de una diáspora de Alemania, fuera de Alemania, que en 1750 viajaron a Rusia, invitados por una zarina, Catarina, que era descendiente alemana, y estuvieron más o menos 100 años de prosperidad. Y Alemania fuera república. Esto, por distintas cuestiones, vamos a hacerla corta, cambian condiciones, y un tercio de esta población alemanes en Rusia, que hablaban alemán como una mini alemana, deciden volver a emigrar a Estados Unidos, Norteamérica y Sudamérica, un tercio de esa población. Cuando emigran, pensemos que son alemanes étnicos sin pasaporte alemán, porque habían emigrado antes que Alemania existiera. Existía Prusia, Bavaria, etcétera. Algunos, un porcentaje muy pequeño, será un 5%, piden los papeles y vienen como alemanes de papeles. El resto viene como rusos, pero ellos no se identificaban como rusos. Entonces hay una cierta complejidad. Entonces, veamos los números. ¿Cuántos son los descendientes alemanes en Argentina? Aproximadamente dos millones y medio. De estos dos millones y medio, dos millones corresponden a esta identidad cultural, que son los alemanes del Volga o de Rusia. Y que tienen un problema. Dicen, vamos a sacar la ciudadanía alemana. Y la, digamos, la embajada alemana fue clara, que dice que no pueden conceder porque no tienen forma de contatar. Claro, administrativamente es una cuestión hasta burocracia. Yo soy alemán del Volga, justamente, también. Y lo mismo Silvio Huber, que está aquí conmigo. No sé, Silvio, si querés agregar algo. Por eso, los dejo seguir ahí en LT14, porque yo tengo que seguir recorriendo kilómetros de nuestro país. Muchísimas gracias, Matías. La admiración es total. Me voy a despedir con esto. Guten Morgen. Gracias, Guten Morgen. Ah, se sorprendieron muchísimo. Ah, bien. No lo pueden creer. No sigo porque si no lo voy a opacar al señor Traverso. Así que lo dejo a él. Ah, bueno. Gracias, compañeros. Cuídense. Buena semana para ustedes. Gracias. Cuídense. 17 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Ah, también habla alemán. ¿Sabés qué? Nos vamos a un corte, porque basta. No puedo dar más. Soy Tomás, de Concordia, y amamos ver televisión pública. Jesús María 2024. Doma y folclore desde Córdoba. Los mejores jinetes del continente y nuestra música nacional. Con su bondad, llena de fe, árbol y flor, mortíces. ¡Oh, oh, oh! Yo sé como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus loros, tu perro. Festival Nacional de Toma y Folclore, Jesús María 2024. Esta noche, desde las 21, en vivo, un clásico de la televisión pública. Este verano recorre la ruta gastronómica de punta a punta con los ahorros del Santander. Hasta 25% de ahorro todos los días y sin tope de reintegro. Si vas a agarrar la ruta, que sea la gastronómica. Que sea con tus tarjetas Santander. Queremos ayudarte. Santander. El desarrollo productivo. El arte. La economía y la cultura de todo el país, en el canal más federal. País Federal. Lunes a viernes, 9 horas. Televisión Pública. Verano 2024. Todos estamos conectados. Historias y paisajes. Lunes a viernes, a las 15.30. Televisión Pública. Rep los entrevista. En el principio de todo, convencerme de que era posible hacer un chiste por cuadrito. Dibuja un mundo propio con ellos. Marcaste la vida de todos. Y es eso que para mí es más grande que cualquier copa del mundo. Creo que terminaba siendo injusta con el micrófono que yo tenía en la mano, que era el de la televisión pública, si decían, no hay nene que no tenga tu camiseta. Esto es un arte. Y que yo agarre y dibuje, bueno, puedo no ser un artista, pero esto es un arte. Y con cocinar creo que pasa lo mismo. Mundo Rep. Lunes a viernes, 20.30. Televisión Pública. La palabra esencial tiene más potencia cuando lo esencial es cuidar la vida en cualquier tiempo y lugar. Hay seres esenciales en las villas, en los barrios, en los pueblos y en las ciudades. Ellos y ellas construyeron desde nuestra historia hasta la actualidad una Argentina grande en los rincones más profundos de nuestro país. Ser esencial. Tábado, 12.30. Televisión Pública. Una de mis bandas preferidas. ¿A quién no importa, no? Bueno, yo les cuento para que nos vayamos conociendo, ¿vieron? Guasones. Pobre tipo. Está, 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 está bueno. Escuchame, no tengo ningún problema. Escuchame, hago el fogo acá si querés. No tengo problema, ¿sabés? Guasones que va a tocar en marzo en el Teatro de Flores. Te paso toda la data. Trece minutos para llegar a las nueve de la mañana. Dale, dale, dale. Nos vamos a Rosario. Ay, cómo me gusta Rosario. Viste que tiene ese no sé qué. Nos vamos a Rosario. Nos vamos a LRA5 Rosario en Santa Fe. Programa Antes que Todos. Se ríen. Nati Maderna nos escuchás. Me están viendo a Ser Pou y se ríen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los veo muy tranquilos a ustedes. ¿Qué pasa que nos están saltando arriba de la silla escuchando guasones? Veníamos acá en un tren preparándonos para un fin de semana largo en Rosario, por ejemplo. Esa es la propuesta que les llevamos esta mañana, Nati. ¿Esto es una invitación? Es una invitación, claro. Puede ser, ¿eh? Porque cuidado que tengo familia allá. Les caigo, por supuesto, a mi tío, a Juan Carlos Genú. A mi tía le caigo ahí cerca de la cancha de Newells. Están ahí a 10 cuadras. Viven ellos. Así que me voy para allá. Olvídate. Aquí nos acompaña la Secretaría de Turismo, Alejandra Mateus, para contarnos un poquito qué propuestas podemos ofrecer a quienes visiten nuestra ciudad de Rosario, que con el tiempo fue sumando actividades para quienes vengan de visita. ¿No es cierto, Alejandra? Buen día. Absolutamente. Hola, Nati. Buen día. Hola, Alejandra. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Por supuesto. Por supuesto. Soy fana del Parque Independencia. Me subo a los cositos esos que nunca me sale el nombre, que termina uno muy cansado. A los botes del laguito. Eso, por supuesto, a los botes del laguito. El parquecito que está ahí con el gusanito que está dando vueltas, el parque de diversiones para los chicos. No, cuidado, porque soy muy local, ¿eh? Cuidado. Bueno, bienvenida, bienvenida a la ciudad. Te esperamos pronto por acá. Si venís a Rosario, estamos trabajando con un pasaporte turístico que le estamos entregando a todos los turistas que visitan la ciudad. Contame eso, Ale. Bueno, es un pasaporte que otorga una gran cantidad de beneficios, descuentos, promociones, dos por uno. Por ejemplo, entradas dos por uno en el balneario La Florida o en las piletas del Parque Alén. Descuentos en hotelería, en gastronomía, en excursiones para hacer en la ciudad de Rosario, circuitos en monopatín, en bus turístico. Bueno, una gran cantidad de beneficios que el turista, con solo venir al Ente de Turismo, Avenida Belgrano y Buenos Aires, ahí a la vuelta del Monumento a la Bandera. Por supuesto. Y acreditar con un DNI que no vive en la ciudad de Rosario, se lleva ese pasaporte y empieza a disfrutar de todos los beneficios que la ciudad tiene para ofrecerle. No, es espectacular. Y además la gente de Aegar, la Asociación Hotelero Gastronómico, lanzó también un programa de verano con descuentos de hasta el 40% en hotelería. Porque como esta es nuestra temporada baja, nosotros no somos una ciudad de veraneo, pero sí somos una ciudad que tiene un montón de cosas, de actividades culturales, hoteleras, gastronómicas, el río, la naturaleza. Todo. Rosario te ofrece todo lo que una gran ciudad te puede ofrecer con su turismo de compras, gastronomía, espectáculos, culturas y te permite en 15 minutos estar en una... o disfrutar la playa de la ciudad o subirte a una lancha y en 15 minutos estar recorriendo el Paraná Viejo, el Humedal, las islas, pasar un día en alguno de los establecimientos. Recorrer museos, los museos que tiene Rosario, que son espectaculares también. Y Ale, te voy a... no la quiero corregir a la funcionaria, por supuesto, pero decías, no somos una localidad veraniega. No sé, eh. Digo, y más pensándolo también, Aire Nacional es un programa que recorre toda la República Argentina, de norte a sur, de este oeste hasta la Antártida. Y la verdad que últimamente se viene hablando, ¿no?, de expectativas moderadas en cuanto al turismo. Y colabora muchísimo esto del pasaporte, por ejemplo, también para traccionar turismo de las provincias aledañas, por supuesto, y hasta mismo adentro de la provincia de Santa Fe. Totalmente, totalmente. A ver, nosotros, cuando digo, no somos una ciudad veraniega, en general la gente... Mira lo que es esa playa, Ale. Es maravillosa, no, es una ciudad maravillosa. Y, a ver, si bien nuestra temporada alta va de marzo a noviembre, no solo como un destino de escapada de fin de semana, sino también con la gran cantidad de eventos que suceden en esta ciudad, nosotros durante el verano tratamos de romper esa estacionalidad y por eso lanzamos estas acciones. Vos hablabas de los museos. Todos los museos de la ciudad están con actividades especiales para chicos, inclusive actividades gratuitas todas las mañanas, distintas, desde la Biblioteca Argentina, donde los chicos se pueden encontrar con los autores, el museo de la ciudad, donde hay talleres de censo percepción, donde se leen cuentos, todos los... La estación embarcadero, estamos con escuelas de ciclistas. No, es espectacular. Estamos con una gran cantidad de actividades para el disfrute y los primeros días de febrero vamos a tener la Copa Davis, un evento que es un suceso en la ciudad, porque nunca en la historia de la ciudad fuimos sede de una serie de la Copa Davis, o sea que esto se da por primera vez en Rosario, con lo cual estamos con mucha expectativa trabajando para que eso suceda. Y a eso quiero sumar también que en febrero empiezan a aparecer también los espectáculos al aire libre, no vamos a tener el Festival Faro, que es un festival que tiene que ver con las nuevas músicas de nuestra ciudad de Rosario y la cultura más emergente, pero también todo lo que implica el anfiteatro de la ciudad, las propuestas que vienen de parte de las productoras locales, pero también las propuestas por parte del municipio. No, es espectacular. Martín Paine, los interrumpo, sigan charlando ustedes porque yo me tengo que ir volando a Catamarca, me quedo con este pasaporte turístico. Ale, rápido, cortito, decime dónde podemos buscar más info para quienes estén viendo y digan, pará, vámonos tres o cuatro días a Rosario. Rosario.tour.ar en nuestra página web, ahí están todos los medios de contacto. Y a todos les recomendamos que se bajen la aplicación Rosario Turismo, que es gratuita para todo tipo de celulares. Ahí van a tener toda la información de la ciudad en la palma de su mano y hay más de 20 circuitos autoguiados para recorrer la ciudad. Excelente. Messi, Di María, El Negro, Fontana Rosa y tantos otros. Todo, todo, absolutamente. Ale, compañeros, un abrazo grande para ustedes. Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, Nati. Un fuerte abrazo, Nati. Siete minutos para las nueve de la mañana y, Dios mío, vamos, vamos. ¿Nos vamos a Catamarca? Vamos a Catamarca, entonces. Los últimos kilómetros de este jueves 11 de enero. Por supuesto, LR27. Las escuelas artísticas de Catamarca. Cinco escuelas artísticas. La escuela de folclore, la escuela de teatro, la escuela de artesanías, el Instituto Superior de Arte y Comunicación y la escuela vocacional de expresión artística. Cinco escuelas que estuvieron funcionando hasta hace poco tiempo. Algunas continúan, otras ya tienen su edificio propio. Así que ha sido muy importante la recuperación y la restauración y la puesta en valor y refuncionalización de todos estos edificios, fundamentalmente el edificio central que es el diseñado por el arquitecto Carabatti, que albergaba las actividades más importantes de este Hospital San Juan Bautista. Y aparte que tiene en su mapa lugares estratégicos e históricos también para nuestra capital. Claro, claro. Por ejemplo, el antiguo Hospital San Juan Bautista tiene un oratorio donde guarda tesoros de la imaginería criolla, con todo un techo abovedado, con pinturas murales, que hemos convocado en su momento a artistas para la recuperación de estos frescos y que merecen apenas, por supuesto, su recuperación. Y esa puesta en valor de un edificio histórico refuncionalizado para actividades educativas gratuitas, como decía nuestra productora Roxana, es muy importante para la cultura, para el acceso público a la educación de nuestra población, de nuestros catamarqueños. Y bueno, hoy se está volviendo a mirar, después de 12 años de intensa actividad en esta manzana, se está volviendo a planificar cómo se van a recuperar espacios que ya han sido dejados por estas escuelas que ya tienen su edificio propio. Entonces, esta refuncionalización, esta nueva mirada, lo está haciendo el equipo de planificación y proyectos del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles de nuestra provincia. Juliano, buen día. Aquí estábamos, claro, por supuesto, estamos conectados ya con Aire Nacional. Natalia, buen día. Y estamos viendo algunas imágenes increíbles. Bienvenidos a Catamarca. Hermoso, hermoso. Los saludo también a Rafael. ¿Cómo le va? Buen día. Los estábamos escuchando atentamente a través de la pantalla de la televisión pública porque qué mejor que darle valor y aún más valor, ¿no? De lo que tiene una manzana como lo que estaban contando recién ustedes en Catamarca. La manzana de las artes me hace acordar también a nuestra manzana de las luces, por supuesto, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que son recorridos que, corrijanme si me equivoco, Rafael, pero uno va a esos lugares, ¿no? Cuando llega, no conoces Catamarca, bueno, vas, ¿no? Y a partir de ahí tenés como el primer pantallazo inicial que después se va ramificando en distintos conocimientos de la provincia. ¿Estoy equivocada o va por ahí? Así es, así es, Natalia. Te saludo desde Catamarca. Te mando un saludo muy cálido a vos y a toda la gente que está compartiendo con nosotros esta emisión, compartiendo tus mates. Y bueno, desde Catamarca es cierto. Esta comparación que hacés con la manzana de las luces que está en el corazón de San Telmo, en Buenos Aires, resume toda una historia y sobre todo una espiritualidad heredada de distintas generaciones, ¿no? Y aquí en Catamarca esta manzana de las artes que guarda la memoria de tantas generaciones y sobre todo, y también es un detalle importante, que en todos los edificios de esta manzana también van mostrando distintos estilos arquitectónicos. Hay un edificio con estilo neocolonial, otro con reminiscencias Art Deco. El edificio central, diseñado por el arquitecto Luis Carabatti, que diseñó la Catedral Basílica que veíamos recién imágenes, también tiene reminiscencias de la arquitectura academicista con el estilo italianizante. Se dice que la ciudad de Catamarca es ciudad de un solo arquitecto, porque hasta la llegada de Carabatti era una ciudad colonial, con casas muy bajas. Claro, claro. Y con la llegada de Carabatti se hicieron... Revolucionó la arquitectura, así es. Totalmente, Natalia. Así es. Y construyó, por ejemplo, veíamos la Catedral, la Casa de Gobierno, el Seminario, y este Hospital San Juan Bautista, que también veíamos imágenes recién, con un ingreso imponente, con columnas toscanas. Este edificio fue restaurado y actualmente funciona allí una escuela de arte. ¡Qué hermoso! Juliano, Rafael, les agradezco muchísimo por este conocimiento que nos están también acercando a través de la pantalla de la televisión pública, porque Aire Nacional, un poco que en esta edición de verano, se transforma también en esto, ¿no? En mostrar nuestro país, pero por sobre todas las cosas, todo lo que tenemos para dar, ¿no? En cada rincón de la República Argentina. Y me parece también hermoso ese tinte que ha agarrado en esta época estival. Les mando un abrazo grande, que tengan buen fin de semana ustedes también. Igualmente, Natalia, gracias. Gracias, un gustazo, un gustazo. Segundo se resta para llegar a las 9 de la mañana, no se pueden quejar, ¿eh? O sea, lo que recorrimos hoy, absoluta, norte a sur, de este a este, mi amor, porque esto es este programa, ¿entendés? El ensamble, la comunión de los medios públicos, mañana, mañana es viernes. Dani, mañana es viernes, escúchame, a las 8 de la mañana. Pero ojo, el sábado también, ¿eh? El sábado a las 8 de la mañana también. Que tengan un hermoso jueves. Espera hasta mañana. Chau. Se fueron con septiembre tus ganas de mí Y una forma errante de permanecer Lleno de noches todo nuestro amanecer Loca, vos no entendes nada del amor Yo no puedo cantar Blackbird como poder Loca, tengo ganas locas de volver Loca, me gustas así